¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este canal. Espero lo vayan a disfrutar muchísimo porque vamos a ver sobre los cuidados de las tarántulas bebés, o sea, de los lynx. Antes que nada tenemos que saber qué es un lynx. Un lynx es eso, obviamente la cría, el bebé de una tarántula y pues que está muy pequeño todavía. Deja de ser lynx cuando tiene ya aproximadamente unos 4 o 5 centímetros, de ahí deja de ser lynx y comienza un poco la vida juvenil de una tarántula. Y bien, vamos al video. Sin más preámbulo tenemos que comenzar con el punto 1, 2, 3 y 4 y así sucesivamente a todos los que se ocupen. El punto número 1 es saber la especie. Supongo que si la compraste de bebé ya tienes la especie. Si no sabes mucho de tarántulas no te preocupes, puedes basarte en este canal y en muchos otros canales que te van a enseñar. Sin embargo, creo que he visto algunos canales, no es por desprestigiar, pero dicen mal los nombres científicos o hacen cosas que no son muy buenas. Muy bien, como estaba comentando, tienes que saber la especie. Sabiendo la especie, por ejemplo, daus penteluris, gramosstola porterí, gramosstola rocia, no sé, aponopelma, tal. Tienes que saber siempre el nombre científico para poder identificar a tu tarántula. Por cierto, se dice brachipelma y no volachipelma. Esto es incorrecto y tiene que ver con la taxonomía y la forma, la nomenclatura en la que se dicen los nombres científicos. Que para eso tengo otro video. Que para eso, bueno, voy a hacer otro video y espero les encante. Que por cierto, en mi canal principal ya tengo este video. Pero bueno, pues voy a hacer un exclusivo para animales porque se habló de plantas. De todas maneras, se los dejo aquí en la descripción. Siguiendo con el punto número dos es la temperatura. Supongo que, ya te sabe, deberías de saberte el nombre científico. Sabiendo el nombre científico puedes irte a Google, lo pones y averigües un poco las temperaturas en donde viven en su hábitat natural. ¿Por qué? Porque tienes que checar en su hábitat natural cómo es y recrearlo en un tupper o en una pecera. De vidrio o de plástico. Que yo siempre te recomiendo las de plástico. Que eso lo hablé en el video de los peces beta. Pero ya voy a hablar después de sobre los ferrarios. Entonces, checas la temperatura. Y con esas temperaturas, si tú las puedes controlar, es excelente. Si no, vas a hacer lo mismo que yo. Nada. No pasa nada. Las tarántulas se pueden aclimatar. Aunque hay algunas veces que no. Y eso nos va a llevar a la vida de algunas tarántulas que vayan a morir. Como es lo que me pasó conmigo. Porque aquí hace mucho calor y no baja de temperatura por las noches. Cosa que estas tarántulas, las peirminia, las salmopoesfirminia, deberían de hacer un cambio de temperatura de día a noche. Y lamentablemente no sucedió. Nunca sucedió. Y murieron. Murieron todas mis tarántulas. Pero bueno, pues qué más puedo hacer. Yo no tengo mucho tiempo. Y pues lamentablemente esas tres tarántulitas que vieron en el video del unboxing murieron. Sin embargo, que por cierto les dejo el video del unboxing aquí arriba. Sin embargo, mi Vagans quedó viva porque es mexicana. Porque es más chida. Porque es más fuerte. Les digo, también las tarántulas de la nada mueren. Y pues puede ser por alguna u otra problemilla que siempre vamos a tener con eso. Que la suerte esté de su lado. Y bien, el siguiente punto y muy importante y no menos importante es la alimentación. ¿Cómo vamos a alimentar a una tarántula que sea así? Si hay grillos, sí. Y hay tenebrios, así. Y hay sofobas, así. Y bueno, pues muy fácil. Tomas un grillo, lo apachurras, lo partes, las patas se las das a las tarántulas que son bebés. Si tu tarántula ya está un poquito más grande, ¿qué es lo que hago yo? Yo tengo un cultivo, cultivo entre comillas, más bien un criadero pequeño de tenebrios aquí. ¿Qué es lo que hago yo? Los tenebrios se reproducen y a los tenebrios bebés chiquititos, chiquititos, chiquititos. De verdad, muy chiquitos, un poquito menos que la tarántula o a la mitad o también un poquito más grande. Se los doy. Y a veces no es bueno matarlos, no los mates, pero sí tener una pinzita donde los puedas tomar. Ya si no lo quieres los puedes quitar porque quizá vaya a estar en proceso de muda y pueda hacerle algunos daños y mate a tu tarántula. Lo que yo te recomiendo es, en tu cultivo de tenebrios, no es nada difícil, yo voy a hacer un video para que tengas tu cultivo de tenebrios. Vas a tomar el tenebrito chiquito, se lo vas a poner. Si se lo come, excelente. Si no, retíraselo. O déjalo ahí un tiempo, siempre y cuando supervises y ya vas a ver si se lo comió o no. Pero te digo, lo de las patitas de grillo a mí se me hace un poco más difícil porque la verdad es que me da un poco de asco matar al grillo, triturarlo. Lo puedes hacer, no pasa nada. A mí, yo prefiero darles los tenebrios, es más fácil. Si sube un tenebrio pequeño, se lo come y listo. Y si no, se lo quito y ya no mate a un grillo. Entonces, puedes aplicar este método. O también con la drosofila, que yo ese si no lo he usado, entonces yo no te puedo decir cómo pescar a las drosofilas y dárselas. Con eso me refiero a la mosca de la fruta. Sí, drosofila me la no gasta. Es un cultivo muy utilizado para darle de comer a algunos animales. Los gusanitos también se los puedes dar de comer. Pero yo no lo he intentado, así que mejor no lo hagas. También los gusanos de cera, pero aquí en México al menos, yo he visto que en Petco, los gusanos de cera están como en 200 y feria. Cosa que mejor digo, ok, mejor cómprate unos tenebrios, los cultivas, esperas a que sean grandecitos, que se reproduzcan y listo. Y se los das. Eso es lo que yo hago y eso es lo que hasta la fecha me ha funcionado. Yo no les he dado patas de grillo ni nada. También en cuanto a que tienen más grasa, que sí y ya. Bueno, pues sí, la verdad es que los tenebrios tienen más grasa, pero no importa, o sea, no hay problema. Las proteínas son proteínas y se encuentran ahí. Todo tiene que ver con las estructuras moleculares de la vida y de las células. O sea, proteínas son proteínas, tanto animales como vegetales. Y las vas a poder digerir y las vas a poder formar con enlaces peptídicos y demasiadas cosas que tengo que enseñarte. Cosa que aquí no lo vamos a ver. O sea, sí tienen proteínas, en pocas palabras, quizá un poquito menos que un grillo, pero proteínas son proteínas, no te preocupes. Y vamos al siguiente punto, que es la humedad. La humedad tienes que checar siempre, como te digo, en los puntos anteriores, en donde vive tu ejemplar, en su hábitat natural. En el caso de las vagans, viven aquí en México y no en lugares donde llueva mucho. Por lo tanto, yo a mi vagans tengo así como la mitad del terrario seco y la mitad húmedo. Así cuando ocupe mudar ya, pues al menos ya tiene su espacio húmedo y su espacio seco en caso de que no tenga que mudar y no quiera mudar. También, si aumentamos demasiado la temperatura y nuestra tarántula no está acostumbrada a lo que es este, nuestra tarántula no es de estas especies que ocupan humedad, va a tener dos problemas. O le van a salir hongos, cotáneos, o sea, cotáneos me refiero en el exoesqueleto, no es ningún problema para ellas. Pero les va a salir ese hongo, se va a ver así como manchitas, no pasa nada, con la siguiente muda se le quita. Y también lo siguiente que es un punto negativo, este sí afecta, son los ácaros, le va a comenzar a salir aquí cerca de los quelíceros, estos ácaros. Pero la forma de quitar los ácaros es simplemente eliminar toda la humedad y listo. En cuanto a, ok, pero qué tal si yo tengo una Davus Pentaloris que ocupa mucha humedad y una Vagans que no ocupa mucha humedad, le tengo que bajar la humedad a la Davus Pentaloris, no, no bajes la humedad. Ellas están acostumbradas y ahí no les van a pegar los ácaros, bueno, sí, es probable que les peguen, pero no pasa nada, o sea, ese es su hábitat. En el caso de una Vagans o en el caso de una Brachypelma cualquiera, ahí sí pues tienen un poco más de regulación en cuanto a qué tanta humedad tenga en el sustrato. Y nos lleva esta palabra clave al siguiente punto, el sustrato, qué sustrato voy a utilizar. Si ya viste el video de la Davus Pentaloris que te lo dejo aquí arribita, utilicé una turba, turba, turba rubia, mezclada con un poquito de fibra de coco, o no recuerdo de qué hice, pero bueno, es turba. En el caso de la Vagans yo la tengo con fibra de coco y listo. En el caso de mi Gramostola, también fibra de coco y listo. La Vagans la tengo con eso porque no ocupa una retención grande de humedad, igual con la Gramostola, no ocupan una retención grande de humedad y listo. Y si la tengo, si tengo una Davus Pentaloris con el, si tengo una Davus Pentaloris en fibra de coco, se va a secar así, así como Thanos. Así de rápido se seca en fibra de coco. Si la tengo en turba rubia, la turba rubia es que toma demasiada agua y pues da mucha humedad. De hecho, casi nunca le pongo agua al sustrato y hasta la fecha, después de unos meses, sigue totalmente húmedo. El siguiente punto es tomar agua. ¿Los Lynx ocupan tomar agua? Sí, al igual que las grandes ocupan tomar agua. ¿De dónde las van a sacar? Bueno, pues ahí yo no estoy muy seguro, pero yo lo que hago es rociar, así como pequeño que haya gotitas. Y la tarántula va a ir a tomar agua de esas gotitas. También en el piso, por ejemplo, cuando la tarántula está en la parte de abajo, que hace que ya no está arriba, sino que hizo sus excavaciones, excursiones y todos esos huecos. A veces hay ventanas hacia arriba, pues de donde sale. Y tomo un gotero, le pongo en un lugar donde no esté el sustrato y queda así como una burbujita, un domo pequeño de agua. Y ya cuando ella siente y tenga sed, pues va a ir a tomar agua. Obviamente esto se va a secar con el tiempo, en unos minutos, pero va a dar chance de que la tarántula vaya a tomar. Y si no, pues simplemente remoja un poco lo que es el sustrato y ella va a tomar la humedad de ahí. No estoy bien seguro de cómo lo hagan, pero así es como funciona y así es como viven las tarántulas. Y el siguiente punto, recuerda nunca molestarlas mucho y tener mucho cuidado al tiempo de tomar lo que es el topper o el recipiente donde las tengas, porque a veces puede estar mudando. Me pasó con una de las irminias, que les digo que se murieron. La tomé, dije, ¿qué le pasó? No la veía bien, la abrí y dije, ¿qué habrá pasado? Donde se movió un poquito la ramita, le pegó y ya no pudo, se tuvo la muda retenida, ya no pudo sacarla y lamentablemente murió. La otra se escapó porque era muy pequeña, de hecho en el video donde hice el unboxing, una de esas escapó, solo que no lo puse ahí, porque era muy muy grande el hoyo. Lamentablemente no vi el tamaño del hoyo, si no hubiera puesto en otro topper, porque ahí tengo distintos toppers con distintas medidas de agujeros. Así que tengan cuidado con eso, el topper, que es el siguiente punto. Cuando hagas tus agujeros, yo te recomiendo ahí en los botecitos donde están los tenebrios, ya ven que son de plástico así, que tienen agujeritos, ahí pon a tus tarántulas, punto. Yo te recomiendo eso, al menos hasta que tengan un tamañito un poquito grandecito, ya lo cambias con un topper más grande, con los agujeros también un poquito más grandes. Porque ese sí fue un problema y un descuido mío que no recordaba, la tarántula estaba más pequeña de las demás y pues se salió. Y después de dos meses la encontré muerta, justamente ahí al lado, nunca la vi y entonces pues supongo que se secó por la falta de humedad. Y bueno, creo que ya son todos los temas, los puntos a tratar, ya hablamos sobre la comida, ya hablamos sobre la temperatura, sobre el agua, si va a tomar o no, el topper y supongo que ya ha sido todo. Recuerda suscribirte, si te gustó este video dale a like, comentar y compartir a los grupos de Facebook de Trántulas con las personas que tengan muchas dudas sobre esto y nos vemos hasta un próximo video. Yo soy César y este es el canal de Animalitos, no sé si le voy a cambiar el nombre o no. Así que nos vemos hasta pronto animalero, bichero y todo lo que se diga. Adiós.